El jueves pasado, 10 de noviembre, mi amiga y colega Paola Ugaz, coautora de esta publicación mitad monjes, mitad soldados, sobre el caso Sobalicio, y quien ha terminado siendo una víctima más de la organización que investigó, se reunió con el Papa Francisco. La audiencia con el pontífice máximo del catolicismo se realizó en su biblioteca privada y entre las cosas que han trascendido, que el Papa le habría dicho a Pau, es que es la siguiente frase, es tiempo de la verdad, de escuchar el mensaje y no castigar al mensajero, y si es mensajera lo pasa peor. En la reunión, también ha trascendido, se habría hablado en torno a la investigación que ya está terminando Paola Ugaz sobre las finanzas del Sobalicio, sobre la plata. Esta reunión, independientemente de lo que pase o no pase, creo que es importante porque se trata de un reconocimiento a la labor periodística de Pau, y es un reconocimiento adicionalmente a su condición de víctima, de perseguida mediática y judicialmente por un elenco de fabricantes de fake news, que se la pasan diciendo que las barbaridades que sueltan no tienen nada que ver con el Sobalicio. Y siempre se trata del mismo elenco estable, los mismos, vamos a llamar medios de comunicación, siendo generosos. Bueno, pese a mi escepticismo militante, en este caso, el caso Sobalicio, esa reunión entre el Papa y Pau, creo que marca un hito, un hito importante, en esta búsqueda incansable y extenuante por exponer la verdad que ya lleva 12 años, 12 años. Nos estamos envejeciendo con esta vaina, con esta historia, porque son 12 años y ningún resultado tangible, ningún, ni en el ámbito judicial, ni en el ámbito eclesiástico, ni en el ámbito político. Lo que sí ha pasado es que los denunciantes, los denunciantes han sido embarrados de lodo hasta la nariz. Entonces, pregúntenle si no a la propia Pau, o a Daniel Llovera, o al ex policía Pedro Zapata Montesa, o al ex odálite que vive en Alemania, Martín Scholl, autor del blog Las Líneas Torcidas, o a los comuneros de Catacaos, y hay una lista más larga. A Pau incluso, incluso la han incluido, con trampas, mentiras, fábulas, chats fabricados en formato Word, en una investigación fiscal por lavado de activos, y a mí me han allanado la casa este año, en enero. Entre mil cosas más, porque a Pau también le han amenazado de muerte, a mí, en plena pandemia, me hicieron un marcaje y reglaje, en fin, una cosa de locos. Como sea, lo cierto es que hasta ahora, hasta el día de hoy, la impunidad es lo que ha terminado entronizándose en esta historia, y, lamentablemente, la justicia, civil, eclesiástica, política, sigue siendo una aspiración esquiva, jabonosa, inalcanzable, para las víctimas de los abusos del soalicio. Muchos se preguntan, ¿y ahora el Papa qué va a hacer? ¿Hará algo? No lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es que el Papa, ahora, enterado, ya está. Gracias a Pau. Hasta mañana, si la tolerancia y el soalicio lo permiten. Chao. Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. ¡Ojo! No es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. ¡Mira! Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yo soy.fit o estar soltera está de punto moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, Regístralo una vez en yachal.lar Tu tienda online, hoy.